Muy buenas chicos, aquí es Vener Colombia, Adrián. ¿Qué hago en el canal de otros chicos? Pues bueno, vengo a ver el spam sobre mi canal y sobre de otros chicos. Peliculasaudiolatinos.tv Obvio que la conocen porque están viendo este video. Y bueno, esto es una página. Y bueno, esto es una página de películas. Acá yo veo varias películas con una página para descargar películas. Y bueno, hablemos de mi canal. Aquí abajo en la descripción voy a dejar el link de mi canal. Kid Gamer Colombia. ¿Y quieren se suscriben? Por cierto, esta es una buena página que yo los videos todos los días. Ah, por cierto, ve la descripción si quieren ver mi canal.